Seguro que recordarás estas canciones que aquí te he traído Han sido éxitos en Puerto Rico, y ahora en Cristo tú podrás bailarlos She was the one, she was the one She was the one, she was the one Ella fue, 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 she was the one She was the one Ella fue, 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 she was the one Pinta, Silvia y Cruz Fernández, en un adiós de repente, con mi campo y hechizo fuente, Gallo, Edindo y Blas Hernández, Daniel Santo, donde antes, dile que un pa y al chereo, hay yo motor y a Cheo, que se les pidan del nene, que es la semana que viene, para eliminar los feos. A Machito y a la Lupe, Armando Vega y los Contes, Pichimpa que más nos rondes, de dinero que ayer supe, Señor Cruz que ni se ocupe, Ismael Miranda y su jadeo, Yo, Quijano, ya te veo, diciendo adiós por las calles, pues según vivan los calles, van a eliminar los feos. ¿Y por qué será que los eliminan? Porque asustan a gente de Marcolina. ¿Y por qué será que los eliminan? Porque para los feos no hay penicilina. ¿Y por qué será que los eliminan? Es que son muy feos y se los caminan. ¿Y por qué será que los eliminan? Bueno, yo no sé, pregúntale a Fina. ¿Y por qué será que los eliminan? Es que se merecen la guionina. ¿Y por qué será que los eliminan? Es que nadie los quiere ni en las vitrinas. ¿Y por qué será que los eliminan? Porque son muy feos para las carimas. ¿Y por qué será que los eliminan? La boda de ella tiene que ser la mejor Va a estar llena de cariño y también de mucho amor La boda de ella siempre va a ser comentada Pues va a haber mucho champán y también pichá colada A la boda de ella yo no voy a poder ir Porque era fue mi querer y me lo tienes prohibido La boda de ella yo me la voy a perder Y pude haber sido yo y él se casará con ella La boda de ella tiene que ser la mejor Necesitarás una madrina también, un cuadrino Y al que acuete que te carguen los anillos La boda de ella tiene que ser la mejor Si tú me acostumbraste a tener que agacharme en el balcón La boda de ella tiene que ser la mejor Paso por la calle y me tira una mirada bien mala ¿Qué le pasa a ese señor? La boda de ella tiene que ser la mejor Ya se casó, vamos pa'lante y olvídalo Seguro que recordarás Estas canciones que aquí te he traído Han sido éxitos en Puerto Rico Y ahora en disco tú podrás bailarlos ¡Gracias! 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 La corriente crecerá, todo se anhela, y hasta el negro volverá con su morena. Chombo lleva lleva, chompá, chumbe, chombo lleva lleva. Chombo lleva lleva, chompá, chumbe, chombo lleva lleva. Chombo, llevas, llevas, chompa, chompa Chombo, llevas, llevas Chombo, llevas, llevas, chompa, chompa Chombo, llevas, llevas Dices que le quieres, sé que no puede ser Pero cuando tú me besas, te lo vuelvo a creer No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer Las cosas que me pasan, no las puedo comprender Yo no sé lo que es Mamita me va a matar con tus malos pensamientos Yo no sé, pero yo presiento que estás mal diciendo a mí Pero cuando me besas, me renace la fe Se me olvida en el momento que tú no quieres querer Tu presencia desorienta y me hace estremecer Aunque sea que necesito, no puedo ganar ni perder Yo no sé lo que es Mamita me va a matar con tus malos pensamientos Yo no sé, pero yo presiento que estás mal diciendo a mí No sé, pero yo no sé Si yo te pido un besito Y te cojo la manito Y te digo que te quiero Y yo ni por mí Es que ahora es mi bombón Mi bombón de chocolate, ¿no? Cuando te miro a los ojos El corazón me late Y yo te llevo para más Y te digo a ti Te voy a llevar ahora Después nos vamos a Colombia Ahora aquí Aislaremos la cumbia De Puerto Rico De Puerto Rico llevo bomba Ay, mamá, hija, güey Es que tú eres mi ameno Es que tú serás mi tesoro Es que yo a mi diadón O que yo te llevo para ti Y ahí te pongo la casita, ¿no? Y te llevo a vacilar A la feña del San Juan Exempl hai Oh, oh Oh, oh Hey, mamá Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¡Gracias! 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 Y sin tu cariño son de cartón todas las estrellas Y no hay poesía ni hay alegría cuando no estás Si no te rías mi amor te juro que no hay sanero Y es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Con la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su cabal Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problema salir polao Desde esos oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por linda vez Y en un sanzuán entrecerá un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un trago pasa muy despacito por la avenida No tiene marcha pero todos saben que es policía Y de verdad Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina Concebe un alma y está desierta pa' la avenida No lo disfruto, esa mujer sale del santo Y Pedro Navarra abriendo un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa' loco y no ve a nadie Que haga carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la oda acera va esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver de esa mujer Y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 despisa un hueso de la especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navarra abriendo un puñal en mano le fue encima El diente de oro y va lumbrando toda la avenida Mientras reía el puñal en día sin compasión Y cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navarra cayó en la acera mientras veía A esa mujer que le vuelve de mano y de muerte herida A ella decía Yo que pensaba hoy no es mi día, estoy salado Pero Pedro Navarra no estás peor, no estás en nada Y créame gente que aunque hubo ruido nadie salió Como curiosos, como preguntas nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se atropezó Pogí el revólver, el puñal, dos pesos y se marchó Mi grande santo se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Ay Dios Abajo, matón, de esquina, quenga, hierro mata A hierro termina La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Ay Dios 8 millones de historias, tiene la ciudad de Nueva York. La, 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 la. La, 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 la. I like to live in America. La vida te da sorpresas, sorpresas. Te da la vida. Ay, Dios, decía mi abuelita, es que último ríe, se ríe mejor. La vida te da sorpresas, sorpresas. Te da la vida. Ay, Dios, en una novela de casa, el borracho tomó por el callejón. La vida te da. Última hora, última hora. Después de la muerte de estas dos personas, quiero menejar al compositor de esta canción. Un agente en Puerto Rico se ha atrevido a grabar estas canciones con ritmo de disco. Es el grupo de Wison Torres Jr., que consta de dos mujeres femeninas y tres hombres masculinos. Fue grabado en Borin, en contexto, en el control. Los bichos de Puerto Rico, exhortaron al público a comprar este disco, ya que es una voz que pide ayuda. Cualquier semejanza con discos anteriores es pura premeditación y alevosía. La vida te da. ¡Gracias! 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 Seguro que recordarás estas canciones que aquí te traigo Han sido exitos en Puerto Rico Y ahora en disco tú podrás bailarlos Tú Eres como las noches de abril Eres como un poema sin fin Eres como las hombres silencios Como yo en susurro del tiempo Tú en silencio eres tú Tus palabras me llenan de fe Eres tu manantial de mi ser Eres como un momento, un instante, un minuto, un segundo La parte de mi del tiempo eres tú Eres como mi pueblo, eres como mi gente Eres como el latir de mi casa, el sudor de mi fresca Eres mi compañera Como este ritmo que pertenece a todos Y que nace entre locos De los hombres que luchan por ver que en Puerto Rico Ya desaparezcan sus campos Tez mi manito ¡Eres 30! ¡Suscríbete a todos los seres del 9940! ¡Suscríbete a todos los mies! ¿Por qué? ¿Cuándo salí? Dijo negro la tarde en la ciudad Si yo no vuelvo mi negrita se despedará No se acostará Déjenme irme que es muy tarde ya Voy sin miedo de la noche que muy negra está Que el hombre bueno no teme a la oscuridad Yo ando por buen camino y en mi soledad Déjenme irme que es muy tarde ya Voy sin miedo de la noche que muy negra está Déjenme irme que es muy tarde ya Que el hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme A la oscuridad cae Déjenme irme que es muy tarde ya Déjenme irme ya Déjenme irme ya Me quiero ir ya Déjenme irme que es muy tarde ya Iré gritas de despedará Si yo no llego temprano, camarada Déjenme irme que es muy tarde ya 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 Déjenme irme que es muy tarde ya